Cuida su salud. Para prevenir el cólera, lávate las manos antes de preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño. Lava frutas y verduras con agua clorada y jabón. El agua que bebas, hiérvela o aplica dos gotas de blanqueador por litro y déjala reposar. Consume alimentos en lugares limpios. No consuma ceviches, ospiones o pescado crudos. En caso de diarrea, toma vida suero oral y acude al médico de inmediato. Aguas con el cólera, prevenirlo, es tarea de todos.